Estamos construyendo un Santo Domingo para el mundo, una ciudad que ofrece a sus ciudadanos lo que merecen, lo que corresponde a sus demandas y ofrece soluciones reales por una mejor convivencia. Una ciudad para el disfrute de todos los que la visitan, vengan del lugar que vengan. Y como ya he afirmado en anteriores ocasiones, desde el gobierno estamos creando una geografía de oportunidades. Ese es nuestro compromiso, nuestro compromiso con la ciudad de Santo Domingo y nuestro compromiso con el país. Aquí están los hechos y este, este tipo de obras es el futuro. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga por siempre a nuestro pueblo dominicano.